Señor, Aleluya Vamos a orar por liberaciones, por milagros Y a quien lo dejamos orando por milagros, gloria al Señor, quien vive A Vitón, Vitón está, ahí está, Vitón lo vamos a dejar orando Dios lo utiliza grandemente Al nombre de Dios Vitón en milagros sanidades Y va a orar porque se va de vieja Entonces se va a despedir con una oración echando fuera demonios Aleluya, y de paso lo reprende los demonios en el camino también para que No se le crucen, ¿quién vive? Aleluya, vamos a ponerle el pie Vamos a ponerle el pie Yo voy a iniciar la oración Si usted está enfermo, enferma, fíjate a la situación Sáname, esté misericordia, sáname, estoy enfermo, enfermo Señor Díganle al Señor, perdóname por mi pecado, estoy así Señor, díganle así Aunque no sea por su pecado, pero díganle así Porque no todo el que está enfermo es por el pecado, por si acaso No todo el que está enfermo es por el pecado ¿Ya? Cuando salió a un ciego, los discípulos le dijeron Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le dijo, ni sus padres ni él han pecado Sino para que se manifieste la gloria de Dios Dios quería ser humilado ahí para que su nombre sea glorificado Sandando a ese ciego de nacimiento Entonces ahí lo está diciendo Porque no toda la enfermedad es por el pecado Para que no tenga mayor concepto que le voy a tener Jesús le dijo Los discípulos le dijeron ¿Quién es el que ha pecado? Ellos ya se corría una fija Aleluya ¿Quién es el que pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le dijo, ni él ni sus padres han pecado Sino para que se manifieste la gloria de Dios Para que vean milagros Para eso nació ciego él Él era ciego de nacimiento Para eso nació ciego Porque Dios tenía un plan De sanarlo a través del Señor Jesucristo Para que vean su gloria Amén Y la gente glorifique a Dios Vamos a iniciar la oración Levante su mano para Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a su Dios y para el Celestial Gracias a todos en esta hora Oramos Señor por sanidad divina Manda sanidad Envía poder Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Unge Señor Dios mío El que va a quedar orando Úngelo Señor Y llévalo con bien Señor A donde va y trágalo con salud En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo y de la tierra Te damos gracias Señor en este día Te pedimos en favor de los enfermos Dios mío Que tú has permitido que estén aquí Señor Los has traído como dice tu palabra Señor Envía tu bendición Señor Quémalo al diablo Quémalo a los demonios Las brujerías, las hechicerías Las macumberías en el nombre del Señor Jesucristo Salga demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Libera, 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 libera Señor Libera a Dios Padre Todopoderoso Dios del cielo y de la tierra Envía tu Espíritu Santo Señor Para libertar, para sanar Extiende tu mano Señor Desaparece ese tumor maligno, esa diabetes Ese cáncer maligno Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Señor Libera Dios mío, libera Señor Jesús Aleluya, 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 aleluya Aumentanos la fe Señor Jesús Aumentanos la fe Dios Todopoderoso Que sin fe es imposible agradarte Señor Sin fe es imposible recibir algo de ti Dios mío Tu palabra Señor, aleluya Dice Señor, clama a mí yo te responderé Estamos aquí clamándote Dios mío En favor de todos los que han venido con un corazón sincero Humillado Señor, no lo desprecies Envía la sanidad, envía la medicina Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Dios mío Liberta Padre Santo Todopoderoso Tú tienes dominio de todas las cosas Tú haces morir, haces vivir Y todo está en tu mano Señor No hay quien escape Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, 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 libera Señor Libera Dios mío Mándale avivamiento Señor Quémalo al diablo, consúmelo Señor Consume sus obras Toda obra del enemigo En el nombre del Señor Jesucristo Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Atamos principados, potestades En el nombre de Cristo Lo echamos fuera Amén Saludo a todos los presentes en esta mañana Con la paz del Señor Jesús Amén Los que están enfermos Los que están enfermos Han venido a visitarnos Luego también un hermano Una hermana que quizás también Está enfermo Amén También puede enfermar Pero está nuestro Dios para sanarnos También pasa ya Pero primero vamos a dar preferencia A los que nos visitan Ya los que están atrás De repente sentados Dios es un visitante Está viniendo por primera vez Pase Está enfermo Pase Vamos a orar a su favor Dios está en este lugar Para sanarlo Amén No tenga miedo Usted venga solamente Con fe Creyendo que Dios Está en este lugar Y que si usted le pide El Señor lo va a sanar Amén Crea Dígale Dios mío Aumentame la fe Y el Señor le va a dar la fe Para que usted quede sanado ¿Quién vive? A su nombre A su nombre ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre Pasen Pasen Los que están enfermos Y mientras pasan Voy a leerle Una porción De la palabra de Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Quien sana Quien liberta Y a su nombre Gloria a Dios En crónicas 7.14 Vente usted nos visita Escuche usted Lo que dice el Señor Ya Si se humillare mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo Iré desde los cielos Y perdonare sus pecados Y sanare su tierra Amén Es un versículo conocido Usted nos visita De repente lo escucha Por primera vez Pero es lo que dice Dios Que hay que venir a la casa de Dios Para humillarnos Ya Así usted consigue El milagro De parte de Dios Cuando usted viene Y le pide a Dios Misericordia Reconoce Reconoce Que muchas veces No lo tenemos en cuenta Vivimos alejados De Él Pero en la angustia En la enfermedad Usted ha volteado Su mirada a Dios Y está en este lugar Y ha venido A buscar el favor De Dios Entonces usted se humilla Cree De todo corazón Que Dios Lo puede ayudar Dios está aquí Para ayudarlo ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y como Él está aquí Vamos a pedirle De todo corazón Vamos a pedirle Con toda nuestra fe Todas las fuerzas Que le quedan De repente está muy enfermo Con esas pocas fuerzas Que usted tiene Invoquelo a Dios De veras Y Dios va a estar En este lugar Está en este lugar Para sanarlo ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Entonces vamos a orar Levante su mano Orar es conversar con Dios Olvide usted De María De Pedro De Pablo Aquí invocamos a Dios En el nombre del Señor Jesucristo ¿Ya? Hágalo así Y Dios va a estar aquí Dispuesto para sanarlo Oremos al Señor Todos ¿Ya? Levante su mano Cierre sus ojos Comenzamos diciendo Gloria, 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 gloria Dios Aleluya, aleluya Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo La tierra Sé propicio Dios mío La oración En este lugar Ven a sanar A libertar Dios mío Las almas Que has traído En esta mañana Señor Glorificate Dios mío Glorificate con tu poder Con tu Espíritu Santo Aleluya, aleluya Que para ti todo es posible Y para ti todo es fácil Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Sana al enfermo Dios mío Sánalo Dios mío Aumentale su fe Aumenta la fe al visitante Al enfermo Al hermano Dios mío Que está pasando pruebas Luchas Que está enfermo Sánalo Dios mío Si el diablo lo ha acusado Ten misericordia Dios mío Gloria, gloria, gloria Dios Gloria a Dios Libera, libera, libera Libera, libera Señor Jesús Gloria a Dios Por los oyentes de la radio El programa La voz de salvación Los que están enfermos Señor Sánalo Dios mío Ollente de la radio Usted está enfermo Ponga una mano en la radio Y vamos a orar juntos Invocando el Espíritu Santo De Dios El Señor te va a sanar Aleluya, aleluya Todos, todos orando Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Libera, libera, libera Libera Señor Envía sanidad Envía medicina Dios Todopoderoso Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder La sangre del Señor Jesús tiene poder Confirma tu palabra Dios mío Que dice En tu nombre Señor Echaríamos fuera demonios Pondríamos las manos Sobre los enfermos Y los enfermos sanarían Señor Sánalo Dios mío En tu nombre lo atamos Y reprendemos Todo espíritu de enfermedad Salga demonio Salga Satanás Salga en el nombre Del Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Unge con poder De tu Espíritu Santo A tu siervo Dios mío Utilízalo Dios mío En milagros En sanidades Oro por los colaboradores Por los diáconos Señor Por las obredas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor Confirma esa imposición de manos Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder Libera, libera, libera Libera, libera Sal demonio ese cuerpo Salga Satanás No resistas Salga en el nombre Del Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Libera, libera Libera, libera Libera Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder La sangre del Señor Jesús tiene poder Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Envía la sanidad a esos niños mi Dios Aleluya por los familiares Señor Aleluya aumenta la fe Señor mi Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Aleluya, 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 aleluya Libera, 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 libera Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Aleluya, aleluya, quema Señor Jesús Sal de este cuerpo, Satanás, dando voces. ¡Sal, demonio! Ollente de la radio, los demonios empiezan a manifestarse. En la iglesia pentecostal acosecha hoy día, 12 de agosto. En Chosica del Norte, la victoria en la sede nacional. El diablo no puede resistir el poder de Dios. ¡Sal, demonio! Va por tierra en el nombre de Cristo. Libera, 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 libera. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Escucho, oyente, no, no se asuste. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! En el nombre de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Poder en la sangre de Cristo. Libera, 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 libera. Espíritu. ¡Cállate el cuerpo! ¡Cállate por tierra! ¡Sal, demonio! ¡Cállate por tierra! ¡Pierda fuerza en el nombre del Señor Jesús! ¡Libera, libera, libera, Señor! ¡Sigue libertando, Dios mío! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Misericordia, misericordia! ¡Libera de esta joven, Dios mío! ¡Quémalo al diablo, Señor, que lo perturba! ¡Sal, demonio! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Todos, todos orando! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Libera, libera, libera! Espíritu de brujo, ¡sal, demonio! ¡Sal, espíritu de brujo hechicero! ¡Arroja la brujería! ¡Sal, demonio, en el nombre del Señor Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libera, libera, libera, Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Otra mujer, oyente de la radio, está botando las brujerías, está arrojándolas, porque el brujo le ha enviado en comida y en bebida, pero aquí las obras de los brujos son desechas. Espíritu del diablo, ¡sal, demonio, salga en el nombre de Cristo! ¡Sal, demonio, salga y pierde fuerza, va por tierra, arroja la brujería, arroja la brujería en el nombre de Cristo, arroja la brujería, arroja la brujería en el nombre de Cristo, bota la brujería, ¡sal, demonio! ¡Sal, demonio, salga en el nombre de Cristo y va por tierra, sal, demonio, en el nombre del Señor Jesús, libera, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, envía más poder, Dios mío, envía más poder, Señor, más fuego, más fuego consumidor, ¡sal, demonio! ¡Salga en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, quema, Señor, quema, Señor, toda enfermedad, toda brujería, desaparece en el nombre de Cristo. Sal demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús, salga, salga en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, libera, 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 libera al Señor, envía, envía tu poder Dios mío, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, poder en la sangre de Cristo, libera, libera al Señor, quema Señor Jesús, sal de esa mujer demonio, sal Satanás deja libre, en el nombre de Cristo Jesús hay poder, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya sigue libertando Dios mío sigue Señor, aleluya, aleluya libertando las almas, gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, liberta Señor de las oras de los brujos, de los chicheros de los macumberos, quémalo Señor Jesús vuélvete al brujo espíritu del diablo, vuélvete al brujo, sal demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, aleluya aleluya, libera, libera, libera libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, ten misericordia Señor, aleluya, aleluya otra mujer, aleluya, aleluya libera, 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 libera gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libera Espíritu del Diablo, sal de esta mujer. Aleluya, aleluya, libera, 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 libera. Espíritu mentiroso, va por tierra en el nombre de Cristo. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo espíritu de enfermedad, salga este cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Quema, Señor Jesús, salga tu enfermedad, salga tu valencia. Libera, 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 Señor. Aleluya, aleluya. Otra mujer arrojando brujerías, oyente de la radio. Es el poder de Dios. Esto no lo puede hacer el médico ni ningún hombre terrenal. Lo hace Dios con su Espíritu Santo. Arroja la brujería. Arroja la brujería. Arroja. Arroja la brujería en el nombre de Cristo. Vota. Vota la brujería en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted que nos escucha, el médico no la encuentra. Enfermedad, está enfermo. Venga, acuda a la iglesia pentecostal a cosecha, que Dios está aquí para libertarlo. El doctor de doctores, médico de médicos, está aquí para libertarlo, para sanarlo. En el nombre del Señor Jesús hay poder. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sal, demonio. No resistas. Sal de esta mujer. Espíritu de brujo, de hechicero, macumbero. Sal, demonio. Salga en el nombre de Cristo. Va por tierra. Salga, demonio. En el nombre del Señor Jesús. Libera, 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 Señor. Salga las enfermedades. Salga las dolencias. Gloria, gloria a Dios. Quema, quema, Señor Jesús. Sal, demonio. Salga toda enfermedad. Salga toda dolencia. Salga. Salga en el nombre del Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va por tierra todo espíritu de enfermedad. Salga, demonio. Salga. Salga en el nombre del Señor Jesús. Salga. Salga en el nombre de Cristo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, libera, libera, libera Dios mío, va por tierra Va por tierra todo espíritu del diablo Salga los demonios, salga las enfermedades Salga las dolencias Se aparezca toda enfermedad en el nombre de Cristo Sal demonio, techo fuera Salga, salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Salga, salga en el nombre de Cristo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Bendice Señor esta niña Ya cierre sus ojos, pídale a Dios, gloria a Dios Te pido Señor, niña Te pido que le envíes la sanidad, la medicina Libertes de toda enfermedad, toda dolencia Salga demonio, salga en el nombre de Cristo Salga, salga en el nombre del Señor Jesús Confirma, confirma Señor las oraciones Con imposición de manos Quémalo al diablo, quema la sobra del enemigo Salga toda enfermedad Salga toda dolencia, salga Salga en el nombre del Señor Jesucristo Hay poder, salga Salga en el nombre del Señor Jesucristo Quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Va por tierra toda enfermedad, toda dolencia Salga, salga 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 en el nombre del Señor Jesucristo Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga toda enfermedad, salga toda dolencia, salga, salga Salga en el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salpito del diablo en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Salga demonio en el nombre del Señor Jesús Amén ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Salga, gloria a Dios Aleluya Y este evangelio que predicamos en la iglesia pentecostal a cosecha es el mismo evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y que mandó a predicar, amén Con señales, con milagros, donde el poder de Dios hace gritar a los demonios ¿Usted ha escuchado o no? Mire cuántas personas han caído por tierra Unos arrojando brujerías El diablo en otros ha salido gritando Es el poder de Dios Que usted lo puede leer en la palabra de Dios en Hechos 8.4 ¿Entiende? Y muchos pasajes más Leyendo la Biblia usted va a poder encontrar la verdad Y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor ¿Quién vive? A su nombre Ya, esto no lo hacemos nosotros Acá no le damos algo material Solamente ponemos la mano, como dice la palabra de Dios, sobre los enfermos Y es Dios quien hace estas cosas, amén Porque Él confirma su palabra ¿Quién vive? A su nombre Ya, levante su mano, vamos a orar para que el Señor liberte a estas personas Oremos, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Quémalo al diablo, espíritus inmundos, en el nombre del Señor Jesús, sal demonio, salga Satanás, salga en el nombre del Señor Jesús, amén Abra sus ojos, levántese, aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Bendito sea el Señor Quien vive hermanos Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios, amén Quien sana Y quien liberta Hay que decir Cristo Jesús porque Él es el que hace estas cosas Amén Vamos a hacer una oración más para que el Señor confirme el milagro, ya Lo hacemos de todo corazón por la fe Para que el Señor confirme su sanidad Usted que ha venido enfermo, con dolor Después de esa oración, usted va a buscar Si le dolía la cabeza, si le dolía estómago, usted prueba a ver cómo se siente Si ya no hay dolor es porque Dios lo acaba de sanar, amén Y si usted quiere dar su testimonio, usted se acerca Si le quedó un poco, usted se puede acercar a los hermanos que van a estar aquí al costado Para que le hagan una oración más, ya Entonces, ¿se entendieron, verdad? Ya, pero si usted viene, visita la casa de Dios Si usted ve que los demás se regresan de repente, usted también se regresa No, usted pruebe Usted vea si está sano Si le queda un poco, se acerca para que le hagan una oración más Y se vaya sano a este lugar, ya Levante su mano Diga conmigo, Señor mi Dios Ten misericordia Aumentame la fe Ayúdame Señor Para recibir la sanidad total en mi cuerpo Hecho sobre ti mis enfermedades y mis dolencias Hazme descansar Y por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro Me declaro libre y sano para la gloria de tu nombre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aplausos para el Señor Jesús Bendito sea el Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Señor Amén Muy bien, a ver Busque ¿Alguien se sanó? ¿Se sanó? ¿Sí? Va a dar su testimonio A ver Cuéntenos ¿Qué ha hecho Dios con usted? Ya le agarré un voto cuando estaba preñadita Y después que ya llegó el dolor No podía parir Y yo aumenté 10 soles más A los 30 que le aumenté Ahí llegó a parir, hermano Su vaca Ya usted tenía su vaca que no podía parir Entonces usted, conociendo las cosas de Dios Hizo un voto Aumentó su voto Y ahora ya la vaca ya parió Milagro de Dios Gracias, hermano Milagro de Dios Otro testimonio A ver, acérquese más A ver Mi hijo tuvo en su patrona un juicio Y como yo era miembro de la iglesia Me dice, mamá Agarra un voto por mi patrona que tiene un juicio Y ya le dije todo Me dijo de unos 50 soles Y después ya lo ha llamado la señora Y dice que ya se deshizo el juicio Y a su La patrona de su hijo tenía un juicio terrenal Y como su hijo conoce que usted Es miembro de la iglesia ¿Sí? Ya conoce que usted Y su hijo conoce también las cosas de Dios Le pidió que cogiese un voto Por ese problema Para que se terminase ese juicio Hizo el voto Tuvieron la fe Y qué aconteció Que ese juicio ya se terminó ¿Y quién hizo ese milagro? Dios ¿Con las oraciones de qué iglesia? Depende está la cosecha Damos gracias por su testimonio Amén Aplausos para nuestro Dios Que Dios hace maravillas No solamente sana a los enfermos También soluciona los problemas Y si tiene sus animales Miren también con la fe Usted también puede hacer un voto Algo Y Dios va a hacer el milagro Amén Vamos a seguir conversando Su nombre Asunciona Sandoval Padre Señor Diácono Dios le bendiga Hermana ¿Qué milagro ha recibido? Voy a dar dos testimonios A ver Cuéntenos sus testimonios El primer testimonio del mes de julio Que yo prometí hacer el mes de ayuno Pero qué pasa Que el diablo me puso enfermedad De infección Lo estoy sentiendo Que me llevaba al baño Todos los días Estuve doce días así A los tres días Mi hijo que me veía así Me dice Mamá Te he traído Pastía para la infección Y para el dolor de barriga Le digo Hijo déjalo por ahí Porque yo sé que Dios me va a sanar Le digo Hijo déjalo Mamá Pero toma Le digo No hijo Ay ya mamá Entonces Dios te va a sanar Le digo Sí hijo Y a los doce días me sané Y seguí con el ayuno Hasta el final Hasta que te Terminó el ayuno Soportó Claro Porque cuando uno hace algo para Dios El diablo también por ahí Perturba Lucha para que usted No haga lo que le ofrece a Dios Pero finalmente fue derrotado Usted soportó Tuvo victoria Cumplió el ayuno Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios ¿Y su otro testimonio? Sí El otro testimonio es que en el mes de febrero Desde febrero que pasamos Me fui al doctor Porque tenía una dolencia en mi vientre En parte de mi lado ovario izquierdo Me fui al doctor Acá en la malle que me vine El doctor me dijo que Me sacó una ecografía Una tomografía Me dieron hasta acá Me hicieron que tenía un tumor pequeño En el lado del ovario izquierdo Y ahí me hicieron que tenía que Operarme Para la edad que yo tenía Iba a sufrir hemorragia Entonces mi hija También mi hija es creyente Pero al momento que le hicieron así Que iba a sufrir hemorragia Mi hija se asustó Y me dice Mamá y ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Plata no hay Y le digo No hija Yo ya me voy a la casa Y yo sé que Dios me va a sanar Le digo Yo sé que Dios me va a operar Voy a esperar en él Me dice Mamá te voy a dejar Porque tú te veo que vas Le digo No hija Yo me voy solita Yo me voy con Dios Le digo Yo sé que me va a sanar Y ya he estado esto Pidiéndole a Dios Cada vez que pasaban Para los enfermos Pasaban Y terminando el ayuno El primero de este agosto Me he vuelto y ir al doctor Básicamente En la ecografía Salió que ya no tenía Ay el tumor Desapareció el tumor Aplausos para el Señor Jesús Bendito sea nuestro Dios Que hizo los cielos y la tierra Amén Es un tremendo milagro Comprobado por el médico Amén Hizo su voto 150 Lo he llevado a la iglesia de Túcume Ya también he dado mi testimonio Solo que estoy explicando acá Pero el Dios de la iglesia Pentecostal La cosecha de aquí De Túcume Es el mismo Dios Que servimos El Dios de Israel Usted cayó enferma La llevaron al médico Le sacaron una ecografía Salió que tenía un tumor En su útero El médico quiso operarla Recomendó que la operase No había dinero El familiar se desesperó Finalmente usted Confió en Dios Puso su esperanza en Dios Pasaba Dice aquí Para que la oren Cada vez que había oración Por los enfermos Ella pasaba Y cuando ya Este Ha terminado incluso Un mes de ayuno Se ha ido al médico Ha hecho de nuevo Los exámenes Y el médico No le encuentra nada Amén Sin operación Sin medicina Solamente con un voto A Dios Con el poder de Dios Porque Dios es perfecto Amén ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Con las oraciones De qué iglesia? Se pentecostal La cosecha Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Le damos Gracias por su testimonio Amén Así es Así es oyente La radio Usted también Confía en Dios No gaste su dinero En lo que no es pan Yendo a los médicos Y a veces los médicos Encima que les paga A veces hacen malas cosas Lo operan mal Queda mal ¿Entiende? A veces hay personas Que han muerto En la operación Porque ni siquiera Se han hecho bien Los exámenes Para que puedan operarlo Por eso usted No confía en los hombres Confía en Dios Y Dios no le corta Porque cuando ya El médico terrenal Le corta Usted ya no queda bien Ya no puede Ni alzar un peso Ya no queda bien Pero Dios no Pero Dios te sana Perfectamente ¿Quién vive? A su nombre Vamos a seguir conversando Su nombre Eulogia Reyes Surita Hermano ¿De qué le ha sanado El Señor Jesús Hoy día 12 de agosto De este año 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha En Chocica del Norte La Victoria Sí hermano He venido Fue un dolor De cerebro Y un dolor Acá en la garganta Que ya no No me dejaban Así dormir Me venía una flema Hermano Y acá parecía Que me horcaban ¿Y cuánto tiempo Ha estado así? He estado este mes Que he estado En ayuno hermano ¿Ha estado así El mes que ha pasado? ¿Ya ha estado Con la garganta? ¿Ya era mucho? Pero no mucho Y cuando ya terminé El mes de ayuno Hermano Parecía que esto Me lo amarraban Con soga Que la horcaban ¿Y cómo hoy día Ha venido así también? Sí hermano He venido con el dolor Que no podía Ni pasar la saliva Ni pasar su saliva Y los hombres de Dios Han orado por usted ¿Y ahora cómo se encuentra? Hermano Le doy gracias a Dios Que yo no tengo nada Lo busca Lo busca Y no lo encuentra Porque el Señor Lo ha sanado Aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Es una hermana Es una hermana de la iglesia Pero los evangélicos También nos enfermamos ¿Ya? Pero nosotros conocemos A un médico Que a veces El oyente de la radio Pente no se escucha No lo conoce Que es Cristo Jesús Acuda usted a la iglesia Pentecostal a cosecha Y usted también Va a ser sanado De parte de Dios Amén A ver Vamos a orar Vamos a la preferencia Aquí su nombre Bartola Yonto Ventura ¿De qué se ha sanado En este día? Me ha dado La gripe fuerte Yo le pedí Mi Señor Y me ha quitado Y le sanó el Señor Sana y curada ¿Quién le ha sanado? Ya no tengo ¿Quién le ha sanado? Dios ¿En qué iglesia? Pentecostal En la iglesia Pentecostal a cosecha Fuertes aplausos Para el Señor Siéntese Ya Toma esa siente Vamos a orar Gracias por su testimonio La gripe El cáncer Delante de Dios Es igual Amén Ambas cosas Son fáciles Para Dios Sea una gripe Un cáncer Maligno Un sida Igual Dios Lo puede sanar A ver Su nombre María Diácono ¿Qué le ha sanado El Señor Hoy día 12 de agosto De este año 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha En Chosica del Norte La Victoria Diácono Me he levantado De mi casa Con un dolor de cabeza Todito esto Me dolía todo Mi vista Me lagrimiaba Y gracias a Dios Que estaba orando He pasado adelante Para que me oren Y gracias a Dios Ya estoy sana y curada No hay dolor No hay dolor Desapareció el dolor ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal En la iglesia Pentecostal a cosecha Revelada por el Espíritu Santo de Dios Isaías 17 11 Amén Vamos a seguir conversando A ver Pase usted Su nombre Ingrid Dios le bendiga Diácono ¿Qué milagro ha recibido? Yo he estado tres días Con dolor de cabeza Dolor de estómago La gripe Y ha pasado adelante Para que me oren Y ahora estoy sana y curada ¿Qué sintió en la oración usted? Yo sentí que me dolía mi cuerpo Me pegó Me hormigueó su cuerpo ¿Qué más sintió? No sé Sí, náusea Náusea Sí, pues usted es una persona Que de las que pasaron aquí adelante Arrojando Probablemente lo que usted tenía Era una brujería ¿Ya? Y por eso ahora usted se encuentra sana Porque está sana, ¿verdad? Sí, ya estoy sana y curada Sana y curada ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Le damos gracias por su testimonio Bendito sea el Señor, amén Vamos a seguir conversando Su nombre Sadaí ¿Qué le ha sanado el Señor Jesús? Tenía doble de cabeza Y toseaba ¿Y ahora cómo estás? Bien ¿Quién le ha sanado? Señor Jesús ¿Las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Oye entre la radio Los niños también Se sanan las niñas Usted tiene sus hijos Enséñelos desde temprana edad A confiar en Dios Amén Enséñelos ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús Hoy día 12 de agosto? Estaba allá sentada Me dolía todo el cuerpo ¿Todo su cuerpo le dolía? ¿Y qué tiempo ha estado así? Hoy día que amanece Hoy día ha amanecido así Ha venido a la iglesia Los hombres de Dios han orado por usted ¿Y ahora cómo se encuentra? Ya estoy bien Ya Sana y curada Sana y curada Sana y curada para la gloria de Dios Damos gracias por su testimonio Bendito sea nuestro Dios Que hizo los cielos y la tierra Amén Es quien hace todas estas cosas ¿Su nombre, hermana? Gladys Gladys Coronado ¿Qué milagro ha recibido hoy día 12 de agosto? He venido con un dolor de cuerpo Y dolor de estómago Y ya no me duele Lloraron y no duele ¿Y está contenta? Estoy contenta Está contenta Gracias por su testimonio Amén Fuertes aplausos para el Señor Jesús Nuestro Señor Jesucristo Sanando y libertando En la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Su nombre? Herle ¿Qué milagro ha recibido? La semana pasada estuve con dolor de cabeza Fiebre, dolor de cuerpo Y el Señor me sanó La semana pasada ha estado ¿Y cuándo se ha sanado? ¿Hoy día o anteriormente? Anteriormente Anteriormente ¿Y cómo se ha sanado? Orando a Dios ¿Orando a Dios? ¿Era mucho el dolor? Sí, bien fuerte Y ahora que ha pasado los días Usted ha visto ya No hay ningún dolor Milagro comprobado ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesús ¿Con las oraciones de qué iglesia? Costal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Bendito sea nuestro Dios Que no somos dignos de ver estas cosas Pero Dios está aquí Para manifestar su poder Y para confirmar su palabra Amén Pase la joven Pase, pase Su nombre Mi nombre es Jessica ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? Yo he realizado un voto De 50 soles Para que mi chanchita Para todos sanitos Y gracias a Dios Todos han nacido bien Todos nacieron Milagro de Dios Milagro de Dios Milagro de Dios Gracias por su testimonio Fuertes aplausos para el Señor Jesús A ver la niña ¿Su nombre, niña? Maribel ¿Ha recibido un milagro de Dios? ¿Qué milagro ha recibido? Hace días atrás Me amaneció una pierna que me ardía Su pierna Le dolía ¿Y ahora cómo te encuentras? Bien ¿Ya no hay dolor? ¿Hay o no hay dolor? No ¿Y quién te ha sanado? El Señor que se crió ¿En qué iglesia? En Costa de la Cosecha En la iglesia Pentecostal La Cosecha Amén Damos gracias por su testimonio A la niña ¿Su nombre, hermana? Anita ¿Qué milagro ha recibido? Hermano, esto yo Tenía una herida en mi lengua Mucho me dolía ¿Qué tiempo ha tenido esa herida? Tengo tiempo, hermano ¿Tiempo ya? Sí, anoche no me dejó dormir Así, me dolía bastante ¿Y hoy día se ha sanado? Sí, hermano Ya no tengo dolor Pasó adelante ¿Y cómo era Que le ardía? ¿Cómo era la dolencia? Mucho me duele Sí, siempre sí me duele ¿Y ahorita hace la prueba? No di mi testimonio Porque había bastante gente No di testimonio Y me quiso volver de nuevo Ah, ya Hoy día no se ha sanado ¿Cuándo se ha sanado? Anteriormente Ya Usted de repente le dolía Para comer también ¿No? Ya Pero usted después que Sintió el milagro La sanidad En estos días Usted ya ha comido normal ¿Y ya no hay dolor? Yo no tengo dolor, hermano ¿Ya no hay dolor? ¿Y quién la ha sanado? Dios Las oraciones de qué iglesia De costal La iglesia Pentecostal La cosecha Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Así es Ollente de la radio La hermana Ha tenido Dice Tiempo Un dolor En su lengua ¿Entiende? Le dolía para comer Pero ella no se ha sanado Hoy día Se ha sanado Anteriormente Se ha sanado Anteriormente Y como ha estado Estos días Ya no hay dolor Come normal No hay dolencia Y viene a testificar Porque está comprobado El milagro Amén Porque Dios Sana a los enfermos Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Ollente de la radio Es la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día 12 de agosto Este año 2024 Estamos tomando testimonios Para que usted también Tome fe Y venga Venga a la casa de Dios Usted también Está enfermo Tiene alguna dolencia Mucho tiempo O hasta el médico Lo ha desahuciado Acuda a la casa de Dios Que Dios tiene poder Para sanarlo En un instante En un momento Solamente esfuérzase Y venga Y acuda A la iglesia Pentecostal La cosecha Que Dios está sanando En este lugar Amén Vamos a seguir conversando Su nombre Isabel Velázquez García ¿De qué le ha sanado El Señor Jesucristo Hoy día 12 de agosto De este año 2024 De un fuerte dolor de cabeza Cuando he llegado acá Me agarró Un dolor de cabeza Soportable Soportable Y cuando entraba el siervo A orar Me pasó ya Y ahorita ya no tengo Cuando entró el pastor A predicar A predicar Sí, en la predicación Se ha sanado Ya ni siquiera fue necesario Ya la oración última Sino En la predicación Escuchando la palabra de Dios Escuchando la palabra de Dios Y ahorita ya no tengo Seguramente usted Seguramente usted estaba Atenta al mensaje Sí Al mensaje Pues claro Por eso que Dios la sana Pues ya Se da cuenta usted Que de repente nos visitan Usted no se distraiga Cuando entra a la casa de Dios Que Dios lo puede sanar En cualquier momento No necesariamente En las oraciones Con imposición de manos Mire, la persona Se ha sanado En el momento En que el siervo de Dios Ha comenzado a predicar La palabra de Dios ¿Y por qué Dios la sana? Porque ella está atenta Atenta a la palabra de Dios Y la palabra de Dios La ha hecho efecto en ella Y se ha sanado Por eso que todos debemos En las alabanzas De alabar En el momento de orar Orar En el momento de la predicación De la palabra de Dios Estar atentos Porque la bendición de Dios En cualquier momento Se presenta ¿Quién la ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal En la iglesia Pentecostal A cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria de nuestro Dios Acerque su nombre Señor bendiga Pastor Ahora da mi testimonio Que se me he golpeado Ya tiene Por tener un mes Que me golpeé ¿Se ha caído? Sí Y me hinchan Las piernas Las rodillas Me hinchan Y me agarra Como calor Y las manos Uno me agarra Como nervios Pero me venía Ahorita me Y ahorita no hay Lo busca y no encuentra ¿Y sabe lo que ha pasado Con usted o no? Que Cristo lo ha sanado ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal A cosecha Damos gracias por su testimonio Amén Para la gloria y honra Del Señor Jesús Pase, pase Acerque a la joven ¿Su nombre? Juliana ¿Qué milagro ha recibido Hoy día 12 de agosto De este año 2024 En la iglesia Pentecostal A cosecha En Chosica del Norte La Victoria Venida Que me duele Mi cerebro Y mi vientre Y en la oración Sentido que acá Como algo Me entró ¿Qué sintió? Dice En mi vientre Me dolía Y que en la oración Como algo Que fresquita Cae en mi vientre ¿Usted sintió algo En la oración? Acá justo donde Donde tenía el dolor Usted sintió algo Como que estaban ahí Operándole Y ahora ¿Cómo se encuentra? Ya no me duele nada ¿Usted cuando palpaba ¿Le dolía? ¿Cuando se tocaba ¿Le dolía? No Acá sentía como A veces Hincadas Hincadas ¿Y ahora ya no hay? Ya no ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal A cosecha Damos gracias Por su testimonio Miren la persona También En el momento De la oración Ella ha sentido Dice Ella le dolía acá Por acá su vientre Y en el momento De la oración Ella sentía Que acá Como que algo ¿Qué estaba pasando ahí? Que Dios la estaba operando Dios la estaba operando Y ahorita ella Dice No No encuentra nada No le duele nada ¿Y por qué? Porque Dios La acaba de sanar ¿Entiende? Dios así opera Otros que sienten Sienten un fuego Otros un hormigueo ¿Pero qué es eso? Que Dios está libertando Está sanando ¿Quién vive? A su nombre Pase la presa Su nombre Isabel ¿Qué milagro ha recibido Hoy día 12 de agosto De este año 2024? Yo vengo a dar Mi testimonio Del año El año pasado En medio de noviembre Prometí hacer un Mediayuno Por mi hijo Que se fue Con otra muchacha Pero yo le dije El señor Voy a hacer el Mediayuno Para que mi hijo Regrese con su esposa Y sus hijos Porque después La gente Dicían que yo Era una evangelista Y era comprometido Otra no era En su hogar De él Que lo había traído Y yo Pero yo Haciendo el Mediayuno Yo no sabía Que mi hijo Había traído A la otra muchacha A su hogar Y donde vivía Separado Ya correcto Yo digo Voy a hacer mi ayuno Que sea la voluntad De Dios Que él regrese Con su esposa Uy bien o no Me responde el señor Y como yo Terminé el Mediayuno Pasando meses Mi hijo Regresó con su esposa Y la otra muchacha Que lo trajo A su hogar Se fue Y le digo Que sea la voluntad De Dios Le digo Para que volviera Con su esposa Y todos Todo está en paz Y ahora Yo prometí Dar mi testimonio Terminando el Mediayuno Como ella volviera Pero yo no Di mi testimonio Y él ahora Ha tenido otra vez Problemas con su esposa De vuelta Y le digo Será porque Yo no he dado Mi testimonio Que prometía Dar al señor Así pues Yo no he dado Y recién He venido Dar mi testimonio Porque mi hijo Vuelto a tener problemas Con su esposa Y ahora Yo le he prometido Dar mi testimonio Pues ya está bien Ahora otra vuelta Ya con Usted Ofreció un mes de ayuno Por su hijo Que tenía problemas En su hogar Ya Dios le respondió Pero usted había prometido Dar tu testimonio Pero no dio el testimonio Y ya pasó el tiempo Pasó el tiempo Y finalmente El diablo le acusó Volvió el problema Pero usted se humilló A Dios Y Dios nuevamente Le ha dado la solución Y ahora está cumpliendo Con dar su testimonio Para cumplir con la promesa Que le hizo a Dios Y para que el nombre de Dios Sea glorificado Y ahora el hogar De su hijo Ya está en paz Y ya está con su esposa De vuelta con sus hijitos Y se va a casar Porque estaba en fornicación No se habrá casado Y claro Y va a arreglar su vida ¿Por qué? Porque Dios hace perfecto Todas las cosas Usted confía en Dios Y Dios ha hecho el milagro Lo que usted tuvo un error Pero ya Gracias a Dios Dios ha tenido misericordia Y le ha vuelto A escuchar su oración ¿Y qué? ¿Quién hizo el milagro? El Señor Jesús ¿Con las oraciones De qué iglesia? Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Amén Damos gracias Por su testimonio Su nombre Tomasa ¿Qué milagro ha recibido? Yo voy a dar mi testimonio Que vení con dolor de barriga Y no estaba soportando ahí Y pues me pasaba El pide misericordia del Señor Que me sanara Me dolía también aquí Porque me habían dado patada Y ahorita ya En la prédica Ya no había pensado Y no había tenido nada ya En la predicación se sanó En la predicación También se sanó Bendito sea el Señor Porque es Dios El que sana Lo que pasa Que usted vino Y ha venido a buscar A Dios de todo corazón Y Dios lo ha sanado En la predicación Nada más No hay ningún dolor Hasta el dolor de estoma Me quería venir Y ya No aguantaba Y me quería Y ahora Ahorita ya no tengo nada Nada Busca, busca y nada Increíble, ¿no? Dios a Dios ¿Quién hace esas cosas? Dios ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? Depende de cómo está la cosecha Damos gracias por su testimonio Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Amén Pase la persona Una visitante Ollente de la radio Vamos a conversar Para ver qué Que ha pasado con esta persona Su nombre Lemencia corta ¿Qué milagro ha recibido? He venido Al miércoles Caí como que Me llegó un ojo Y me pegó Náusea Y me iba a trabajar Usted se iba a trabajar Vino un dolor de repente Sin motivo Como que me ahogaba Como que se ahogaba Y resultaba con un brazo En mi trabajo Que me dolía Como derrame Sí ¿Y ha venido a la iglesia hoy día? ¿Primera vez viene? Ya estoy viniendo Sí, estoy viniendo ya Voy a orar por radio Y me pago Por la radio Ya, se ha puesto a orar Pero usted hoy día Ha llegado todavía Condolencias Y los siervos de Dios Han orado por usted ¿Y cómo se encuentra? Ya estoy buena Yo no tengo ¿Puede levantar su brazo? Sí, eso no podía ser No ¿Le dolía? Y ahora no le duele Y está alegre Y contenta Porque Dios lo ha sanado ¿Quién le ha sanado? En la iglesia Pentecostal la cosecha El Señor Jesucristo Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Le ha sanado En la iglesia Pentecostal la cosecha Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Amén Alegre Y contenta La persona Le dolía ¿Y qué ¿Qué es eso? Usted que nos visita De repente un hermano ¿Qué es eso? Que de repente Se va a trabajar Y viene Como que aquí Le quiso ahogar Y se quedó enferma En su brazo Son brujerías Son brujerías Amén Y a las brujerías Pues no Usted terrenalmente Humanamente No puede hacer nada Pero si usted invoca a Dios Dice La sangre La sangre de Cristo Tiene poder El diablo No tiene parte Ni suerte Amén Usted visita La casa de Dios Usted por ahí Ve un remolino O viene un gato Una lechuza Por ahí En el nombre Del Señor Jesucristo Repréndalo Y esa brujería No va a tener Parte ni suerte ¿Ya? La persona cayó enferma Pero como conoce La casa de Dios Acudido a la iglesia Pentecostal la cosecha Y Dios la ha sanado ¿Ya? Porque ese es nuestro Dios Que sana Y es bueno Amén Pase aquí adelante El hermano Su nombre Segundo Inuñán ¿Qué milagro ha recibido? Mi testimonio es que Desde el día miércoles Me vino un dolor en el brazo En los riñones En la columna Estuve en el trabajo Miércoles poco El jueves Y viernes Sábado ya fue peor Sí No estuve trabajando Y ya terminé Ya con ajustes El trabajo Y en el trabajo Me dijeron Para trabajar ayer domingo Entonces yo acepté A trabajar domingo Entonces Estaba mal Entonces en la noche Oré a Dios Hice mi voto Y dije Señor voy a hacer Un día de ayuno El día lunes Pero tú me vas a sanar Porque voy a trabajar El día domingo Y yo quiero irme sano A trabajar Entonces oré A las ocho y media De la noche Me acosté a dormir Y al otro día Amanecí sano Sin ninguna dolencia Y ayer me vine a trabajar Hemos trabajado Hasta la una de la tarde Sin nada de dolor Nada Como nuevo Porque quien le ha sanado Señor Jesucristo Las salvaciones de que iglesia Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Gloria a Dios Bendito sea nuestro Dios Amén Ese es nuestro Dios Que nos escucha Amén Usted trabaja Tiene algún problema Mire hermano Le ofrecieron trabajar Un domingo Pero estaba enfermo Oye Y que hacemos El creyente No se cruza de brazos Se puso a orar Y ofreció un día de ayuno Se acostó Y al otro día Como nuevo Sano Curado Se fue a trabajar Porque era un trabajo físico Hizo todo el trabajo Y sigue sano Porque Dios lo ha sanado Pues quien vive A su nombre A su nombre Gloria a Dios Pase el joven Su nombre Oscar ¿Qué milagro ha recibido En la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día 12 de agosto Este año 2024 De mi mis animales Serán muriendo Y entonces yo Oré a Dios Y hice un voto De 50 soles Y ahora ya no se mueren Ya mis animales Sus animales Iban muriendo Y no había forma Oiga porque de repente Alguno cría animales Y lo que hace Es llamar al veterinario ¿Si o no? Veterinario Se va por ahí a comprar A decirle por ahí Hoy que le doy Que le doy a mis animales Luego el hermano Conoce a Dios ¿Qué hizo? Hizo un voto ¿No? Si un voto de 50 soles Y esa plaga De que lo mataban Sus animales Ahora sus animales Ya no está seguramente Por eso está dando testimonio Si Ya no se mueren Sus animales Ya no se mueren Sus animales Porque el poder de Dios Lo echó fuera Pues quien hizo ese milagro Señor Jesucristo Con las oraciones De que iglesia Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal A cosecha Aleluya Bendito sea el Señor El último testimonio Acérquese Acérquese su nombre ¿Nombre? Diego ¿Qué milagro ha recibido? Esto Hace Tengo Tengo Ya Años atrás Que tengo Que todo un accidente Esto En el pie Tengo una Quebradura Esto Comenzé El día Miércoles Trabajando Acabo más temprano Me he hecho descansar Pues mis alabanzas Y mi celular Y mi rodilla Como dos veces Me hincaron la rodilla Ya Muchas dolencias Tenía muchos años Sufriendo del pie Pero gracias a Dios Ahorita Me he pasado acá adelante Para que me oren Ya no tengo dolencias Tengo el pie Usted tiene muchos años Dice Con dolencias O tenía En sus piernas Había tenido un accidente Y había quedado mal Y ya Bueno Así ha estado viviendo Pero ya En estos últimos tiempos Ya le ha dolido más Más Ya no podía ni trabajar bien Ya Pero usted Acudido Hoy Hoy a la iglesia Pentecostal La cosecha Y hoy día Pero hoy día Recibió el milagro Hoy día Acaba de recibir el milagro Los siervos de Dios Oraron con imposición de manos Y ahora ya no hay dolor Ya no hay dolor Ya no hay dolor ¿Y quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿Con las oraciones de qué iglesia? La cosecha Iglesia Pentecostal La cosecha Le damos gracias Por su testimonio Para la gloria De nuestro Dios Bendito sea nuestro Dios Amén Es hermano de la iglesia Pero Ha tenido un dolor tiempo Ha tenido un accidente Y sano sano No se había quedado Ahí ha estado conviviendo Con el dolor Soportando Porque no era mucho Pero ya dice En estos últimos días Ha estado ya fuerte El dolor Que no podía ni Ni trabajar bien Y hoy día Ha recibido una oración Y ahorita busca Y no encuentra Ninguna dolencia Amén Porque ese es nuestro Dios Que sana Que liberta Amén ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Testimonio Sí Ya vamos al último testimonio A ver Su nombre Andrea ¿Qué milagro ha recibido? He recibido Un milagro grande De mi Señor Jesús ¿Qué milagro ha recibido? Yo sabe que me caí Me sabe la cadera Y en este mes Yo no le dije Señor Opérame Yo daré mi testimonio Y daré mi voto ¿Y ha ido al médico? Mi doctora Sí ¿Pero cómo sabía Que se accidentó? ¿Cómo? Me caí de arriba del bus Se cayó Y quedó mal Acá su cadera Todo Todo mi cuerpo Pero mi Señor Me ha operado Se puso la confianza En Dios Ni médico Ni nada Buscó Si no a Dios Y ahora está sana Sana ¿Por las oraciones De qué iglesia? De la iglesia Pentecostal a cosecha El Señor Jesucristo Le ha sanado En la iglesia Pentecostal a cosecha Tome su asiento Amén Gracias por su testimonio Qué fe maravillosa ¿Verdad? Pero para eso Hay que Hay que buscar a Dios Porque la fe También es un don de Dios Y usted la obtiene Cuando viene A la casa de Dios Cuando usted se congrega Usted va adquiriendo El don de Dios El don de la fe Amén Para que usted reciba También grandes bendiciones Sanidades Bendición económica La tranquilidad En su casa En su hogar En su familia Algún problema Esas bendiciones Las da Dios Cuando usted le busca De todo corazón ¿Quién vive? A su nombre Muy bien Antes de despedirnos Vamos a presentar A tres niños Ya Los que han anotado A sus niños Vayan pasando Vamos a hacer el llamado Los padres del niño Oliver Díaz Saba El padre es John Díaz Agapito La madre Marisol Saba Contreras También la niña Kiara Cristel Si Esquen Chapoñán El padre Joel Si Esquen Suclupe La madre Mercedes Chapoñán Tuñoque Y la última niña Alana Díaz Saba El padre John Díaz Agapito Y la madre Marisol Saba Contreras Pasen dele a los colaboradores El niño Para que lo puedan orar Creo que son los dos Si Son los dos A ella también Lo van a presentar ¿No? También la van a presentar También la van a presentar Si la han anotado Acá Ella debe ser Alana Ya Ya si Ya están los tres ¿No? Ya Fíjate A la derecha A usted Para el lado de acá Por ahí oriente A ver Como nos ordenamos Acérquese 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 Para acá Acérquese 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 A usted acá Un poquito más para acá Venga usted para acá Y venga usted Para el lado de su esposo Ya Acérquese Ya vamos Le invito a todos A ponerse de pie Vamos a A presentar a estos niños Acá los niños No se bautizan Ya Usted los presenta No vaya a ser Que después lo lleve A los curas A bautizarlos No Porque usted está creyendo En el verdadero evangelio De Cristo Donde los niños No se bautizan Sino Son presentados a Dios Como lo hicieron Con nuestro Señor Jesucristo Amén Y sus nombres Estén escritos En el libro de la vida Ya Levante su mano Vamos a orar Por estos niños Oramos Gloria 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 Dios Gloria Dios Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo La tierra Oramos en favor De estos niños Señor Oliver Díaz Saba Kiara Christel Siesken Y Alana Díaz Sara Lo ponemos en tu presencia Con esta oración Escribe su nombre Dios mío En el libro de la vida Confirma Padre Confirma la bendición Ten misericordia Dios mío Bendícelos Mi Dios Prospera Los Señor Que sean instrumentos En tu obra Señor Bendice su hogar Su familia Dios mío Bendice Señor Póngase un poquito más acá Para orarle Confirma Confirma Señor La bendición La bendición Pongo mis manos Bendice este hogar Señor Bendícelo Dios mío Esta familia En el nombre Del Señor Jesús Gloria 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 Dios Gracias Señor Jesús Amén Muy bien Reciba a sus niños Vayan con la bendición De Dios Que Dios los guarde Y los bendiga Amén Vamos a hacer la oración De fe Tiene agua Prendas de vestir Fotografías Ya levántelo ahí Vamos a orar Para que el Señor Los unja Y ustedes Sus aguas Lo utilicen En su casa En su trabajo Lo rieguen Para deshacer La sobra del enemigo Y vamos a encomendarnos También Para echar fuera Los demonios De accidentes Robos De falsos profetas Y que el Señor Nos guarde en el camino Levante su mano Oramos Gloria 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 Dios Aleluya 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 Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo La tierra Te damos gracias Señor Por tus maravillas Que haces en la iglesia Apentecostal la cosecha Gracias te damos Dios mío Que sigas manifestándote Hasta el día de tu venida En esta tu casa de oración Señor mi Dios Gloria 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 Dios Ayúden las almas Que han venido esta mañana Que sigan adelante Congregando Que han recibido milagros sanados Sigan adelante Señor Buscando tu rostro